Se hizo larga la campeada El terneraje y la aparición Que no se muera ninguno Y los habichados Cure melón La palabra, el documento Cambia el sombrero ante el patrón Y en un apretón de manos Bien entre el riano salía el trotón Y en un apretón de manos Bien entre el riano salía el trotón Hay diez leguas desde el puesto de paja y burco pa' diversión Y las rocetas escuelas que van pinchando mi corazón Llevo de rienda un tordillo que va escarceando medio bravón Es cosquilloso de lomo pero palazo es el mejor Es cosquilloso de lomo pero palazo es el mejor Soy entre riano señor Y aquí no más De pura cepa ya ver Bien federal Y si me toca sufrir Curtido soy Porque es mi orgullo La tierra donde piso Que por muerto en entre ríos Que vivo en el paraíso Que por muerto en entre ríos Que vivo en el paraíso Se hizo larga la campeada hermano Llevo un lazo bien campero Doce brazadas, yapa y argolla Y si se cruza algún bicho Allá en el campo espera la olla Es la vida del puestero Siempre tropeando en el silencio Con un silbido en los labios Y la esperanza dentro del pecho Con un silbido en los labios Y la esperanza dentro del pecho Y vuelvo cantando hermano Con la templanza en el corazón Es mi guitarra entre riana Que pide cancha en el diapasón Voy al galope parejo Dándole rienda a mi redobón Que está esperando mi amada En la ranchada junto al orcón Que está esperando mi amada En la ranchada junto al orcón Soy entrerriano señor De aquí no más De pura cepa ya ves Bien federal Y si me toca sufrir Curtido soy Porque es mi orgullo La tierra donde piso Mejor muerto en entre ríos Que vivo en el paraíso Mejor muerto en entre ríos Que vivo en el paraíso Que vivo en el paraíso Cao vio en el paraíso Unos Unas 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 Gracias.